esto que tenemos aquí es un rectificador de selenio que es un tipo de rectificador de metal que fue inventado en 1933 se utilizó en fuentes de alimentación para equipos electrónicos y en aplicaciones de cargadores de baterías de alta corriente hasta que fueron reemplazados pues por los rectificadores de diodo de silicio como puedan ser pues el clásico diodo rectificador ya vemos la gran diferencia que había previamente a estos existían los rectificadores de tubo de vacío o basados en tubos de vacío como este eran anteriores al rectificador de selenio pero lo cierto es que los de tubo de vacío pues tenían una eficiencia muy baja del 60% mientras que los de selenio tenían hasta un 85% de eficiencia en parte porque los rectificadores de tubo de vacío requerían calentamiento también y los rectificadores de selenio pues no tienen tiempo de calentamiento a diferencia de estos otros los rectificadores de selenio también eran más baratos más sencillos de especificar y de instalar que los los tubos de vacío que tenían pues una serie de conectores que eran de cristal que eran más problemáticos etcétera pero en cambio pues con el tiempo fueron reemplazados por estos diodos de silicio que tenían eficiencias ya más cercanas al al 100% incluso en en altos voltajes de acuerdo si es cierto que los rectificadores de selenio tenían una capacidad de actuar como limitadores de corriente porque pues porque tenían una resistencia interna importante no lo cual lo cual pues les permitía pues protegerlos temporalmente e incluso ante cortocircuitos rojo proporcionando pues corrientes estables en el caso de la carga de batería pues era una de esas aplicaciones verdaderamente relevante en la en la época particularmente este tipo de rectificador es un rectificador de onda completa es decir que es como si tuviese 44 diodos cada uno entre los diferentes terminales formando un puente de graez de acuerdo de tal manera que bueno pues tenían sus propios colores estos terminales amarillos es por donde entraba la corriente alterna y este terminal rojo es por el cual sale el lado positivo y este terminal negro es por el que sale el polo negativo de la de bueno al final era un rectificador de onda completa en esta simulación podemos ver cómo funciona el puente de de graez de acuerdo sea de selenio o sea de silicio de lo que sea verde aquí tenemos la fuente de corriente alterna que va fluctuando la corriente y en unos casos va por aquí el positivo y en otros casos el positivo vendrá por aquí la manera que éste será el positivo y éste será el negativo de acuerdo siempre fluirá para acá hacia un lado hacia otro de tal manera que teniendo esta entrada tendremos es la verde vale la amarilla es la corriente pues tendremos esta salida un rectificador de onda completa vamos a ver un ejemplo de aplicación aquí tenemos montado un puente de graez de acuerdo con cuatro diodos rectificadores de silicio y lo que le estamos aplicando es una fuente bueno una una señal senoidal de un rms de 14 voltios aproximadamente y esta es la salida que tenemos en el rectificador de acuerdo o sea es una es una rectificación de onda completa totalmente positiva y manteniéndonos un rms cercano a lo que lo que tenemos inicialmente vamos a ver cómo sería en vez de utilizando los diodos de silicio vamos a utilizar el puente de graez de un rectificador de selenio bien pues ya lo hemos conectado el rectificador de selenio y a una resistencia de 22k sin el mismo caso que el anterior y tenemos también la señal rectificada la única diferencia aquí es que en el anterior caso nos daba 13,4 voltios rms y aquí nos está dando 9,89 voltios rms así que hay una caída de tensión es bastante más más importante en en este caso con el rectificador de selenio bueno simplemente una curiosidad para mostraros pues los vestigios de la de la historia de nuestra maravillosa electrónica y cómo pues hemos pasado de esto a esto y de hecho bueno hay componentes concretos el puente de graet en un encapsulado único claro que procedíamos de esto otro y antes de esto pues de cosas todavía más más curiosas bueno pues hasta aquí hemos llegado un saludo fuerte if you like this video don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video click the bell to receive notifications when new videos are published